Primera del primero Primera del primero y Storpichel, que bien sin pasamiento bueno o malo me encantaron el primero no hay uno aquí viene ese lanzamiento le tira de vuelta a casa le va a ir atrás, a la hora, atrás, la hora se fue el aporte guarda el lugar para el lado para la busquen que estaba en aquel lado por la puerta por la puerta hacia el izquierdo así que Cuba tomando la delantera una es la primera parte del primer episodio todavía es Venezuela fueron las treinta y nueve antes de que no estamos pasando de abajo de abajo así que Cuba en la primera parte del primer episodio todavía no hizo Y su tiche para Eidel Barrero, es el bañador de turno por Cuba. ¡Ayuda! Y viene su lanzamiento por el centro ultra-alacia. Cuba empezó temprano para el guardia delgado. Y viene su lanzamiento. Conteo árbitro. Una bola, dos extraos para Barrero. Aquí viene su lanzamiento por el centro ultra-alacia. Primera parte del primer episodio. Estamos por Coral 39, llevándoles las incidencias de este partido. Miquel Rivera, de su compañía, el colega Víctor Alcantara. ¡Vamos hacia atrás! Hay uno fuera. Hay una carrera también en episodio. ¡Va a ganar! Aquí viene su lanzamiento. ¡Me tira! ¡Y no encontró! Por la vía del asfixie. ¡Ayuda Barrero! Hizo suerte, pocos amigos, buscando la pared en negro o la radio en el centro. Así que, primera parte del primer episodio, bateando Cuba. La gran final. Venezuela versus Cuba. Una para Venezuela. Habíamos bateado. Una para Cuba. Venezuela todavía no hacía. Gracias a ver el turno, Oliver Montiagudo. Apoya el primer amado. Le damos la bienvenida al colega, compañero, Tomás Acerrión. Desde ahí quedamos en este partido, haciendo que quiero coer por al 39. Mr. Pichar, aquí viene su lanzamiento. Se lo ha alcanzado. Aquí viene su lanzamiento. Le dira, le dira, le dira, le dira, le dira. La primera, no la primera, no la primera, no la primera. Una carrera para Cuba. Suena, me lo digo. Por Venezuela, Santiago Ruiz. Buenos días, Santiago Ruiz. Buenos días, sean todos. Muy contenta, mi bebé. Muy contenta, mi bebé. Muy contenta, mi bebé. Muy contenta, muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Corre, parado el pitcher. Aquí viene su lanzamiento con la patita buena. El pitcher corre parado. Aquí viene su lanzamiento con la patita. Partido final Con el título de campeón Cuba contra Venezuela El derecho a Nel Turner Trabajando del boxo en el equipo de Cuba Aquí tiene su lanzamiento Cuatro más de la excelencia Para el campeador Hacia donde el rumbo por Venezuela Miguel de León Venezuela coloca la primera carrera La primera carrera Inicia el lanzamiento Arreglas rápidas Tracha de canta Llega de la cuenta Para el campeador Vamos Miguel Ángel Vamos Miguel Ángel El pitcher para el parado, lanzamiento, rey calda. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento, perezo, batazo, por la segunda, la hace bueno parado. Acción, la primera, sobre play. Cuatro, tres, vectores, la taza. Hay dos. El bateador de turno por Venezuela, Engel García. A batear Engel García. Engel García, a batear, con el ente del círculo de espera. En el círculo de espera está Busquedier. Aquí viene el lanzamiento, bola de intro. García colocado por el torredor de Galbate. Por el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento. Fraxer o Cantan. Rivera está en la cuenta. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento, recta, rápida. Manícola abriza, García tiene dos. García, precisamente, es el responsable de que Venezuela esté en la final con el círculo de la final. Para que Venezuela derrotara a Dominicana y pasara a la final. Engel García. ¡Bravo! 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 ¡Gracias... ¡Verdad! ¡Pornale del Ponce para el tercero anécdado, siganita! Una completa! Una por cero. Arriba a Cuba. ¡Buenos milla del Lanzador! Una doble matarza. Ya que inició el límite con una base formal. Quiero a la duro matarza de Alcilla, cuatro a tres. Y el Ponce en 12 de García. Así que en una entrada completa, Cuba, una, Venezuela, cero. Sigue la lanzación de Tomás Acevedo. El bateador de turno por Cuba, Egar Velázquez al dinero derecho. Bueno, mira, Batear Velázquez. Por el equipo de Cuba partidativa del segundo episodio lanzamiento. Está rápida, gatita, la brisa. Primera de la cuenta para Velázquez. El pitcher se coloca, aquí viene su lanzamiento. Por la riqueza, gente, afuera. Preparado el pitcher, aquí viene su lanzamiento. ¡Cuba, Flora! Velázquez se va por la vía del poche para el primer auto de la entrada. El bateador de turno por Cuba, el receptor, Diego Girón. Diego Girón consume turno por primera vez. El pitcher se coloca de frente. Aquí viene su lanzamiento. ¡Cuba, Flora, 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 Flora. El pincher con el parado, aquí viene su lanzamiento, está rápido en la esquina de afuera, el derecho Denny Mercado, aquí tiene su lanzamiento con el cabazazo de parado, la cuenta entonces trae para Diego Quirón. El pincher se coloca, Delgado, lanza abierto, aquí viene, oh dios. Dos bolas, dos strikes, lanzamiento aquí viene, bola bajita, conteo máximo, no cabe uno más, tres bolas, dos strikes, parte de arriba del segundo episodio. El derecho, Delgado, aquí viene su lanzamiento, la tasa de parado atrás. El pincher de frente, aquí viene su lanzamiento, conecta la tasa de parado atrás. El pincher se prepara, aquí viene su lanzamiento, cuatro balas para Diego, va para Primera. El campeador de Chulmo por Cuba, Ciesto, Humberto, Alfonso. Ahora tiene un tercer gol, Alfonso. El cuadro de Venezuela, jugando para Poble, matanza, lanzamiento aquí viene, strike se lo canta. Para el parado del pincher, aquí viene su lanzamiento, recta rápida, strike, cantado el segundo, lleva dos. Unos dos pasos Diego, de primera, lanzamiento aquí viene, por ejemplo, la tasa por tercera. Bueno, para todos, el turno es cerrado, el corredor va llegando a tercera. Todo el mundo llega quieto, así que Cuba coloca al corredor y sigue la asesina. El bateador de turno por Cuba, Arnel Sorde, lanzador. Una en carrera por cero, primera parte del segundo emisorio, hay uno que muestra, el pitcher se coloca, aquí viene su lanzamiento a la fiel de Reza, con el viento de Arnel Sorde, se quedó este Inter, aquí que Cuba entra en la segunda carrera del impuesto, dos por cero arriba Cuba. Así que la defensa de Venezuela, abanica la brisa, el pitcher se coloca de lado, aquí viene su lanzamiento, rápida abanica la brisa, dos por cero arriba Cuba, parte de arriba del segundo episodio, con el parado del Gabo, aquí viene su lanzamiento, correcto abanico por segunda base, limpiamente en segunda base, en tercera, seis en primera. El bateador de turno por Cuba, José Torres, desector, abanico Torres. El bateador de laaltada delС, desector, abanico Torres. Preparado el Ville. Aquí viene su lanzamiento. Ostraxel Ocata. No me levanta ahí. Ahí, ahí bajó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Recordándole que Dominicana se llevó el título en tercer lugar. Debió para dormir, primero y segundo lugar. Cuba contra Venezuela. 2 por 0 el partido. ¡Vamos! 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 ¡Gabriel Bustinier, primer avance! Lanzamiento aquí viene para Bustinier. Bustinier, el buen jugador más valioso. Se llevó cuatro trofeos, Bustinier, en la premiación celebrada en el día de ayer en Guadalajotel y Visor. El pitcher, el gran ganado. Aquí viene su lanzamiento con la fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Para el cuerpo, apunta el cuerpo! ¡Vamos, para el cuerpo! ¡Doya el cuerpo! ¡Vamos! Preparado el pitcher, aquí viene el lanzamiento. Bastazo de playa. ¡Vamos buscando el primer avance! Y la trapa para el primer avance. ¡Oh, se le cayó la bola! Ok. Así que, extiende el turno para el peligrosísimo Bustinier. ¡Vamos! 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 ¡ Limpia frente, el segundo, vamos a la pierna, la primera, es la primera, por Daniel 43. El patiador Betul, vamos por fuera de fuera, Rodandi Uquiera. El pichero se coloca de lado, aquí viene su lanzamiento alto el pichero. Aprovecha los melones, aprovecha los melones, aprovecha, aprovecha, aprovecha. El pichero se coloca, aquí viene su lanzamiento por la punera. Está bolero, está bolero, está bolero Loco. Bueno, ahora va a tener que coger ese micrófono, plantado. Que ella sin micrófono se oye más que los hombros del micrófono. Bueno, el palo del pichero, aquí viene su lanzamiento. Hola, el palo. Se oye más que nosotros. Preparo del pichero, aquí viene su lanzamiento a Batista, a Brisa, donde se trae el conteo. El pido y los tablón, ahora se le pega, vamos, choque esa pelota, choque esa pelota, tú eres bueno, vamos. No se le deje. Debajo, déjatea. Preparo del pichero, aquí viene su lanzamiento, la punta pura. Se va, por la vez del pichero en segundo, a Uber Trava, Carlos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Mario Perdomo, 11 bateador de turno por Venezuela. A batear Perdomo, parte de abajo del segundo episodio, Cuba, cerrando 2 por cero. Para el pano del pinche de lanzamiento, aquí viene Corneica Batazón por la primera base, y la trampa. Finaliza la entrada de 1, 2 y 3, 2 completa, 2 por cero, arriba Cuba. ¡Vamos! 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 Un bando no va a dar nación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ch secretly, como dice el Productore! ¡ Marion, Marcon, Marcon! ¡Señor, Marcon! No, no, no! Bueno Cuba, coloca al corredor en primera, despeje como le gusta a la doña, el cuadro de venezuela jugando para la doble patanza, parte de arriba del tercer episodio, 2 por 0 arriba Cuba. Vamos a pelear con eso, como lo pronuncia de España, lo pronuncia de los americanos, que es lo que a nosotros nos llega aquí de MLB. El pitcher se coloca de lado, aquí viene su lanzamiento, recta rápida, strike se lo canta. Patiando a Reines delgado, jugando para doble patanza, el cuadro de venezuela. Para el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento, conecta la paso de Paula András. El pitcher se coloca, 1, 2, 3 pasos de Spainic. En primera se va el corredor, lanzamiento, aquí viene a Punta Flora en tercero. Por la vía del coche, se va el patiador delgado, pase robada. El patiador de turno, por Cuba, Teider, barrero. A batear Teider, barrero. La potencial tercera carrera de la ventaja para Cuba en segunda, va a ser la pierna del Spain. 1, 2, 3 pasos de pega de la segunda, lanzamiento, aquí viene a Punta Flora. David Delgado, bateando por el equipo de Cuba. Para el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento, strike se lo canta aquí en la esquina externa de Paul. Bastante profundo el cartiador izquierdo. Para el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento, strike. Tirándole al segundo, lleva 2. 2 y 2 el conteo. Para el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento alto del picheo, 3 y 2. Conteo máximo, no cabe uno más. 3 bolas, 2 strike, 1. Parte de arriba del tercer episodio. Bueno, el palo del pitcher, aquí viene su lanzamiento, conecta los pasos de Pau por la derecha, sigue la cuenta en 3 y 2. El pitcher se coloca de lado, se va el corredor, aquí viene su lanzamiento. Pau, Pau. Ahí está Adivino. Pau, Pau. Pau. ¡Apueda! Pau, Pau. Pau, Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau, Pau. Adivinamos que fue Fauti Pero no retorna a segunda El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Conecta batazo de mal por la derecha Sigue la cuenta de 32 Partido de la serie final Cuba contra Venezuela Segundo torneo Panamericano de Mays El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Por la 4 más La transversión ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! Matiador de turno por Cuba Oliver Montiagudo Angel García Bueno vamos a la continuación del partido Transmisión a través de Coral Canal 39 para todo el país Preparado el pitcher Aquí viene su lanzamiento Conecta batazo de Fly En zona fauna va buscando El jardinero izquierdo Pero imposible Una bola Sale de Fauna Primero sale la cuenta Para el bateador Bateando Montiagudo Oliver Montiagudo El pitcher se coloca de lado Angel García Aquí viene su lanzamiento Una buena dos strike Cantado en la esquina externa De Bon Dos strike al corteo Para Montiagudo Bastante profundo El jardinero izquierdo Dos tres pasos adelantado El jardinero derecho Se arrestó cargado A la almohadilla Lanzamiento Aquí viene Recta alta rápida Dos Una buena dos strike El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Bola dentro Dos bolas Dos strike El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Con esta batazo De pico De paso De paso Aquí viene el pitcher Se apaga a todos los lados Y todo el mundo Está llegando Se complicó la exigencia Y el lanzador Engel García De Venezuela Y el lanzador Y el lanzador Y el lanzador De turno Por Cuba Al jardinero derecho Egar Velázquez ¡Gracias! Bueno señores Complicada la cosa Para Venezuela Pases llenas Con solamente una Prepado el pitcher Lanzamiento Para atrás Pases llenas El pitcher se coloca de lado Engel García Aquí viene su lanzamiento Está encantado El segundo El segundo Lleva dos Un lanzamiento Indescifrable Del derecho García El pitcher se coloca de lado Pases llenas Aquí viene su lanzamiento Puntos a punto A punto A la flora Se va Por la vía del puerto Para el segundo A otra entrada Algo El baqueador de turno Por Cuba De sector Diego Girón A baquear Diego Girón Peligroso Bates del equipo De Cuba Engel García Aquí viene su lanzamiento Recapatula Astrac Se lo canta Ha cogido la goma Engel Autorrelevándose En esta parte De arriba El tercer episodio El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Recapatula El segundo Lleva dos El pitcher se coloca Aquí viene su lanzamiento Recapatula 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 Viene el corredor Y llegó Viene El otro Viene Y está Entrando en carrera Dos más Para el equipo De Cuba García Ventaja Cuatro Carrera Concebo Vale Palabó García Aquí viene su lanzamiento Correcto Mastazo de plaga Vamos a buscar El primer avance El ranking Se demitieron Triple avance Una jugada Sensacional Finaliza la entrada Parte de arriba Del tercer episodio Cuatro por cero A la que la fuma Al propietario del carro Misubishi Color rojo Está otruyendo La salida De una de las cuaguas De la onza Que va a salir A cumplir compromiso Con el evento Por favor El propietario Patazo Patazo de frente Al fio La pierde La pierde Recupera Y todo el mundo Está llegando Bateo Ricanto De luego Bateador de turno Por Venezuela Rosario Alvinel izquierdo Bateando Rosario Venezuela Venezuela Colota Corredor En primera Lanzamiento Aquí viene Bola afuera La doña La doña de la bocina Parece que se le acaban Las pilas ¿Cómo es? Otra vez Otra vez Eso Va saliendo Aquí Viene que Armadita La brisa Se le acabó La pila El pitcher Se coloca No El juego Está cerrado Se va a hacer Abadita El tío Primera Se ve Primera 4 por 0 El partido Arriba Venece Cuba Con conclusión De la tercera Entrada El pitcher Se coloca Aquí viene Su lanzamiento Abadita La brisa El ganador Retorno Por Venezuela Feli Mercado Venece El pitcher Se coloca De lado Aquí viene Su lanzamiento Recta Rápida Abadita La brisa Parte de abajo Del tercer Episodio 4 por 0 El partido El pitcher Se coloca De lado Aquí viene Su lanzamiento Alto El pichero Juego Juego final Torneo Panamericano De béisbol Infantil El pitcher Se coloca De lado Aquí viene Su lanzamiento Abadita 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 Se va Por la vía Del ponche Para el primer Out De la entrada El pichero se coloca De lado Aquí viene Aquí viene Su lanzamiento Strack Se lo canta Hay dos Aos Hay dos Aos Para el equipo De Venezuela El partido Cuatro Carreras Por cero Recordándole Que estamos Acquitiendo A todo color A Bob Corral Canal 39 Para todo el país Ahora es parado El pitcher Aquí viene Su lanzamiento Alto El picheo Serie final Décimo Segundo Torneo Panamericano De béisbol Infantil El pitcher Se coloca De lado Aquí viene Su lanzamiento Corneita Batazo De pago Atrás Cuba Habima Convertirse En campeón Venezuela También Aspira Lo mismo Cuba Ventaja Cuatro Por cero El pitcher Se coloca De lado Aquí viene Lanzamiento Se va El corredor Y Va Y Debo Así que Venezuela Coloca Dos corredores En circulación Para sacar la cámara Buña Toma Pico Así es Cuba Un en el primero Un en el segundo Dos En el tercero Para su cuatro Carreras Este momento De vencer Hasta ahora No ha marcado Nada La pasilla De las carreras La relación De Tomás Acevedo Miguel Rivera Dos en Salud especial Para el licenciado Abel Salvador Miembro Miembro De la ACV Asociación De Crónica Deportivo De Santiago Mundo Sigue la Daja Sonde Tomás Acevedo El bateador De turno Por Venezuela Receptor Santiago Luis A batear El peligrosísimo Santiago Luis Diminuto Bateador Pero de mucho Contacto Del equipo De Venezuela A los José Actuve Alza Viento Fácil Canta Primer Este El apuente Para Luis El pequeño Luis Bueno Recordadores Recordadores Que anoche Llevamos Por todo Lo alto La premiación De este Décimo Segundo Torneo Para Americanos De Bain Bor Infantil Donde se entregaron Apreviaciones Al jugador Más valioso Líder Equip Líder Cuadrangular El lanzamiento Que viene Se va al corredor A la punta Flora Luis Sefa Por la vía Del ponche Para el tercer Adel Enclado Finaliza Su carrera Ya es Completa Arriba Cuba Engel García De Venezuela Engel García Sion Esto Y los jardines Fueron El left fielder Marlon Capó De Estados Unidos Yoyo Tejeda Jardinero Central De República Dominicana Y Wilton Félix Jardinero Derecho De Haití Justin García De Dominicana Fue el lanzador Escogido En el 12 Estrella El pitcher Preparado Aquí viene Su lanzamiento Trax Se lo canta Bateando Humberto Alfonso Colocado A la zurda Aquí viene Su lanzamiento Amaga Por tocar Parte de arriba Del cuarto Episodio 4 por 0 Arriba Cuba Alfonso Sion Esto Del equipo De Cuba El pitcher Enger García Aquí viene Su lanzamiento Con esta batazo De Haití Allá está cortando El gancho Y el izquierdo Devuelve el cuadro Jigel Batazo Así que Cuba Coloca Corredor Y primera En esta parte De arriba Del cuarto Episodio El bateador De turno Por Cuba Ander Torre Lanzador Inicia bien El conjunto Cubano El sencillo Atac Tratando De ampliar Su ventaja Ganan Cuatro En la primera Parte Del cuarto Episodio El partido De la parte De arriba Del cuarto Episodio Bienvenido Y está aquí Con nosotros El general Marcos Jiménez Y también Ha sido Un aliado Incondicional De este torneo Panamericano De béisbol Infantil Incluso El señor Marcos En una Adocación Fue presidente Del comité Organizador Para Esparado García Aquí viene Su lanzamiento Y Five Peaks De ból Así que El corredor Va para La primera Toma En el cuarto De ból En la cumbre Por venezuelo Infantilador De turno Por Cuba Y Y Seguir Torres De sector Lanzamiento Aquí viene Bola Ligeramente Afuera La cuenta Se impara Una volumen Extrae Para Torres El cuadro De bélizuena Jugando Para Doble Matanza Un Poquito Profundo El señor De todo Lanzamiento Aquí viene Tratando De chequear El switch Dice El árbitro Que Si Cruz Suelva Destraiga El segundo Para Torres Corre Con el Número 24 En la espalda De su Uniforme Para El paro De Pichera Aquí viene Su lanzamiento Bola Bajita Se impara De la cuenta Dos bolas Dos strike Número Que lindísimo Aquí República Dominicana El número 24 Número De Robinson Cano Lanzamiento Aquí viene Matazo De Pau Por cierto Cano Con una Superba Temporada En el Baseball De México Líder Baste La temporada Regular Con más Cabenaje Por encima De los 400 puntos El Capitán Cano Fue Capitán Del equipo Dominicano Que ganó Invicto El clásico Mundial En el 2013 Pero también Fue Capitán En el Clásico Del 2017 Preparado El pichero Aquí viene Su lanzamiento Batazo De Pau András Y ojalá Que uno Pueda ver Aquí A Robinson Cano Bien Temprano Con el Equipo De las Estrellas Solitares 4 por 0 El partido Cuba Tratando De ampliar Ventaja Aquí viene Su lanzamiento Bola De pico Názo La piel De receptor Pero Cuatro Malas De la Transferencia Se llena Las bases Sigue El ataque De Equipo Cuba El Vaciador De turno Por Cuba Al Linel Izquierdo Jason Pérez Siguen Complicándose Los venezolanos Más Pase Llena Señal Sencillo Y la Pase Llena Para Cuba Lanzamiento El Trae Tantado El Tremelo Para Jason Beres El Cuatro De Venezuela Jugando Bastante Adelantado El Sonector Segunda Base El Primer Base Un Poquito Atrás El Tercera Base Lanzamiento Recta Rápida Abre Recordándole Que ayer República Dominicana Derrotó Los Estados Unidos Por el Tercer Lugar El Pichón Preparado Tantado Chequean El Swing Drive Seba Por la Vida Del Poche Primer Strike Para Primer Out Para El Equipo De Cuba Al Batador De Tundo Por Cuba Alfredo De Pase Al Alfredo De Pase Es El Hijo De Esa Leyenda Del Base Cubano Jugador Con Mayor Cantidad De Cuatro Angulares En El Clásico Mundial Por Espado El Picharranzamiento Recta Rápida Fuera El Pichar Se coloca De Lado Pide Tiempo Saludos Especiales Para Manuel Rodríguez Camarita Que Está Por Ahí También Negro Lindo Esas Son Esas Dos Figuras Que Ustedes Están Viendo Ahí En El Fondo En Su Pantalla Cubriendo Para Sus Diferentes Medios Y Aparte De Que Estamos Transmitiendo A Través De Coral Gran 39 Para Todo El País Estamos Luchando Luchando El Primer Lanzamiento Aquí Viene Bola Afuera El Píter Se Prepara En El Bo Aquí Viene Su Lanzamiento Por Esta Bacastra Regis Al Tiro Y No Puede Avanzar Más De Tercera Así Que 5 Corre Por Cero Pueda Ampliar Un Tama Sobre Pérez Fuera Estamos En Cinco De España En El Partido Ahora Sigue Comercial En Tanto El Equipe Cuidado Sigue En La Base Llega Difícil La Situación Para El Conjunto De Venezuela Abate Abate Raiden Delgado Abate Raiden Delgado Lanzamiento 5 Goloso Banica La Brisa Primer Strike Para Delgado Atacando Cuba Para Tratando De Poner Para Un Solo Lado El Partido El Píter Se Coloca De Lado Aquí Viene Su Lanzamiento Bola De Picorazo La Pier De Reset Viene El Corredor Entrando Con Otra Más El Corredor De Primera Más Segundo El Segundo Tercera Y Entra La Cadera Número Seis Para El Equipo De Cuba Cambria De Caja Seis Borceros Sobre Venezuela Aquí Viene La Sabiente Conecto Bastante Sobre Estado Si Se Llegó Cuatro Trofeos Anoche El Teacher Nosotros Somos Transmisión Es El Comité Organizador La Pier Se Recupera Todo El Mundo Está Llegando Entrada Número Siete Para El Equipo De Cuba Coloca La Pizarra Siete Carreras Por Cero Empate Ahora Returado Por Cuba David Carrero Sigue Alejándose El Conjunto De Cuba Siete Carreras Por Cero Cuando Estamos En La Primera Parte Del Cuarto Episodio Complicándose La Situación A Venezuela Sigue Atacando El Equipo De Cuba Lanzamiento Por La Vaquita De La Primera Para Barrero De Peor Carrero Sólido El Ataque Del Equipo De Cuba Pésima La Defensa De Venezuela Aquí Viene Lanzamiento Batazo De Fado Atrás Souvenir Para Los Fanáticos Ah No Tienen Que Tirarla Recordándoles Que Estamos Transmitiendo Para Todo El País A Través De La Imagen Impecable De Coral Canal 39 Reiterando Nuestra Granditud En Nombre Del Poblito Organizador Para El Señor Pepito Ripio Lanzamiento Strike Se Lo Canta Mientras Tanto El Corredor De Primera Se Roban La Segunda De Manera Impune Hay Una Dos Atacando El Equipo De Cuba El Pico Se Coloca De Lado Aquí Viene Su Lanzamiento Correcto Batazo De De Tercera Viene De Segunda Viene Corredor Viene Tiro Viene Corredor Y Lo Esperaron Por La Banda De Música Del Ejército Nacional Así Así Finaliza La Entrada Rally Espeso Del Equipo De Cuba El Bateador De Turno Por Venezuela Miguel De León Buenas Bateador Miguel De León 8 Por Solo El Partido Arriba Cuba Para El Parado El Picheo Aquí Viene Su Lanzamiento Conectado Paso De Pacho De Pacho De Pacho De León En el Círculo De Chiel Está García El Picheo Se Coloca De Lado Aquí Viene Su Lanzamiento Renta Rápida Bajita Dos Bolas Su Desaray Décimo Segundo Torneo Panamericano De Béis Bolling Partido Categoría 11 12 Años Por El Pacho De Picheo Aquí Viene Su Lanzamiento Conectado A Tazo Por El Se Produce El Primero De Entrada Rápida Rápida De Tazo Por Venezuela E García Abate Arrequen García García Colocado Tercero En el Orden Al Bande Por Venezuela Salió Como El Salió Como Salió Títular Del Todos Estrella Escogido Y Premiado En el Día De Ayer Del Hotel Guadal Y En la Hermosa Boca Chica Para Espalado El Picheo Aquí Viene Su Lanzamiento Renta Rápida Bola Fuera La Primera Así Que Magnífica La Previación En el Día De Ayer Este Partido De Lugarse Antes Precisamente De Pautado Para Cerebrarse Anoche Debido Que En varios Países Ya En Este Momento Muchos Están En el Aire Y Otros Están Caminos A Dar Un Cuarto Para Espalado El Picheo Lanzamiento Bola Alta Tuvimos La Suerte Que Precisamente Cuba Y Venezuela No Tenían Buenos Hacer Cervado Para El Día De Hoy Ni Para Mañana Para Espalado El Picheo Aquí Viene Su Lanzamiento Bola Adentro Ustedes Saben Que El Partido De Ayer Que Precisamente Eran Entre Esos Dos Equipos Fue Posto De Vida Los Torrenciales Amaceros Estuvieron Cayendo Toda La Tarde En El Día De Ayer Aquí En La Parte Céptica De La Ciudad De Santo Domingo Rápida Hasta Cero Canta La Verdad Que Ha sido Una Semana Ardua Pero De Mucho Significado De Mucha Pasión Pasión Con Lo Que Te Gusta Por El Pacheo Aquí Viene La Sabiendo Esta Rápida Vanilla La Brisa No Se Trae El Conteo Para García García Que Con Cuadrancular En Aquel Partido Que Venezuela Te Ha Tratado Tricada Dos Por Una Y Que Le Dio El Pase A Venezuela La Final Lanzamiento Aquí Viene Con El Trabajo De Hig Por El Rai Tire La Bola Hacia Venezuela Para García Toma Por Primera Más Para Segunda Más Y Corredor Y Llegó Doble Matazo Para Angel García Así Es Doble Para García Hay Uno Fuera En Disorio En Junto Vene Se Vamos Tratando Los Porque Tiene El Partido 8 2 0 8 0 Firmale Gana Venezuela Cuando Estamos En La Parte Baja Del Corpo Cusano Sigue Empatiador De Turno Por Venezuela Gabriel Justilier Guardiador Musterier En MVP Del Torneo El Líder En Cuadrangulares Líder En Rebolcada En MVP Anika La Brisa Musterier Y Fue Cogido Primera Base Del Dos Estrellas A Uyuyo Tejeda Cifo Líder Cuadrangular En Contrero Preparo El Pitcher Aquí Viene Su Lanzamiento Conecta Batazo Violento Por La Derecha Venezuela Tratando De Romper Hielo En Esta Parte De Arriba De El Parte De Abajo Del Cuarto Episodio Por El Pitcher Aquí Viene Lanzamiento Se Mar Corredor Batazo Por La Segunda Base In Pio Vecio Primera Cuatro Tres Estilo Mar Corredor Y Entre En Carrera Con Dos No Pierdo Llego Para Venezuela Que Por Carrera Es La Casilla Llegado Así que El Pasión Tres Riva Cuba Toma Tres Tres Corredor Rápido De García Venezuela Anota Su Primera Carrera Así que Ocho Por Una Cuando Seguimos En El Cuarto Episodio Hay Dos Hora Para El Conjunto Venezolano Buena Buena Vaquita La Primera Para El Bañador Bien El Picker Preparado Lanzamiento 40 Abatazos Por El Raiz Viva Traba Va Buscando El Cantinero Derecho De Bajo La Borina Traba Para Finalizar La Entrada Con Buena Carrera Cuatro Completas Ocho Por Una Cuba Derrota A Venezuela Toma Pituá Sube Sube Preparado El Pitch Lanzamiento Strike Se Lo Canta Parte de Arriba Del Quinto Episodio Para El Paro Del Pitch Aquí Viene Su Lanzamiento Con El Cabatazo Bérgiz Ahí Está Contrado El Patrimon Hiciendo Devuelve Cuatro Pitch El Batazo Para El Cubano Y Antra Primera Cuba Tratando De Ampliar Ventaja Montiagudo Paletando Aquí Antra Primera Hay Cambio Por El Equipo De Cuba 37 Por El Nueve 37 Por El Nueve 37 Por El Nueve Ya Ya Abastir Daniel Madruga Daniel Madruga Es el Nuevo Bateador Por El Equipo De Cuba El Pitcher Preparado Aquí Viene Su Lanzamiento 3 Se Lo Canta Recta Rápida Para Madruga El Pitcher De Lado De Boca Primera Retorna De Pies El Bate Al Paredor De Primera Bueno Bueno Parado El Pitcher Aquí Viene Al Salido El Tiro Primera Retorna El Corredor La Pierde Momentánea El Primera Va De Buster Diez Pero No Hay Novedad No Puede Moverse De Primera El Corredor El Zurdo Se Coloca De Lado Chegando La Seña Aquí Viene Su Lanzamiento Rápida Panica La Brisa 12 Stripes Para Madruga Recordándoles Que Estamos En La Gran Final Torneo Panamericano De Béisbol Infantil Categoría 11 12 Años Para El Parado El Pitcher Aquí Viene Su Lanzamiento Bola Afuera Dos Bolas 12 Strike El Pitcher Se Coloca De Lado A Primera Retorna De Pie Pitcher Se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. A punta fuera. Madruga sepa por la vía del poche para el primer auto de la entrada. El bateador de turno por Cuba. Diego Girón. A batear Diego Girón. A primera el pitcher, no hay novedad. El pitcher. Es Brián Rosario, lanzador por el equipo de Venezuela. Brián Rosario. El pitcher Rosario se coloca de lado. Uno, dos pasos de primera despegue el corredor. Aquí viene su lanzamiento con el cabatazo de Brián. Raín Sientenfield, Raín Sientenfield, abre los brazos y atrapa. Para el segundo auto de la entrada. Ahí va. El bateador de turno por Cuba. Humberto Alfonso Siesto. Bueno, mira, batear Alfonso. El pitcher se coloca de lado. Lanzamiento, recta rápida. Astrac se lo canta. Bueno, bien esperado. Y así lo pudimos contar cada noche que los diferentes países se han sentido muy cómodos con el trato subitalario de los dominicanos. República Dominicana lo tiene todo. Lanzamiento alto el pitcher. El sabor y el sazón está aquí. El pitcher se coloca de lado. Primera. Bueno, sorpresa llega al corredor. Le pasan a yo estoy... Así que finaliza la entrada. Parte de arriba del quinto episodio. Ocho por una. Arriba Cuba. Así es, terminó el quinto episodio para el conjunto cubano. Aparentemente el punto no fue bueno. Desarrolló en el diálogo. Ahí viene anotado uno en el primero y en el segundo. Dos, tres. La idea es el segundo número uno. Se pronuncia un poco alante. Para adquisición a todo el país. Acabas del canal. Canal 39. Preparado el pitcher. Lanzamiento recta rápida. 3-0. Garza en el primero. Primer está en la cuenta para Fernando. ¡Aquí viene su lanzamiento con la bajita. La ley de 30 ahora, el equipo de Cuba. Para ganar esta participación, su primera, en el torneo Panamericano. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento a vanita la brisa. Vamos a salir el corteo para Perdomo. Aquí viene su lanzamiento a vanita. Se emparece a la cuenta. Dos horas, dos detrás. Ahí vemos completamente el club del tránsito. La avenida John F. Kennedy. De una manera preciosa aquí en Santo Domingo. Lanzamiento recta y levantarse el palo. Estamos buscando este turno. Tratando de envasarse. Y como dijo aquí en los comentarios, Venezuela obligada a jugar para Rally. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Cuba bola ligeramente alta. La quería el receptor del equipo de Cuba. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Bola. Consulta con el que se vea. Dice que no lo cruzó. Así que Perdomo va para primera. Venezuela. En base a su primer batador en esta entrada. Conclusión del quinto. Infanteador de turno por Venezuela. Ricardo. Peleón. Aquí viene el lanzamiento. Con esta playa de la zona. De aquí. Allí está formando el patrullero derecho. Izquierdo. De gol de al cuadro. Vivo de atajo para de hoy. Así que se inciende la cachapa venezolana. Dematiador de turno por Venezuela. Ryan Rosario. Ahora tiene Rosario. Preparado el pincher. Aquí viene su lanzamiento. Su goloso con esta fau atrás. Se alegra a los fanáticos venezolanos. Los venezolanos sí se puede. Muy importante para Rosario. Venezuela obligada a jugar para Dani. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Su goloso abanica la brisa. Y M2. Grabo al cuello para Rosario. Cero de las 12 strikes. Ahora sí. Sí se puede. Delenco. Pistole. Patiador Rosario. El cuadro de Cuba jugando en posición normal. Aquí viene su lanzamiento. Conecta. Cagón. Echa. Dejo. Allí están cortando el patrón. De izquierdo. Devuelve al cuadro. Y para Rosario. Sigue el ataque. De Venezuela. Llega las bases. Toma. Toma. Toma, titular. Así es. Se encienden las orillas al conjunto de Venezuela. en julio se ha vestido en juego hace bien 3.000 en seguida primera, segunda y tercera para el conjunto de Venezuela jugando para la rally cuando tienen 8 carreras por 7 en esta parte del quinto episodio vamos a ver si hay quinto malo para el conjunto de Venezuela 8 por 1 llegan el conjunto de Cuba a Venezuela así que las bases chenas no hay donde ponerlo en un batazo de la base de tener un juego de lleno al conjunto de Venezuela Miguel el batiamón de turno por Venezuela Manuel López bueno, viene la charla de López como decíamos Venezuela tiene que jugar preparado el fichero aquí viene su lanzamiento rectas rápidas 3.0 canta hace ciena para Venezuela en mayo construcción del quinto episodio 8 carreras para Cuba 1 venezuela lanzamiento aquí viene por la batida y el pique de López y el pique de López coloca de lado aquí viene su lanzamiento lanzamiento batazo de Cuba atrás un goloso del batado a Luis el gol López López bateando por el equipo de Venezuela a el pique de Lago aquí viene su lanzamiento batazo de Cuba por la derecha preparado el fichero lanzamiento bola salvaje no pueden moverse los corredores rápidas y fichas del propio lanzador hace que la cuente 2 y 2 para López el pique se coloca de lado aquí viene su lanzamiento apuntacuora López papay torna de Nesport y para el primer al de la entrada bateador de turno por Venezuela caurado Cosme ataque el equipo de Venezuela el pique de López coloca de lado Cosme agotando turno aquí viene la zapi y el gol está rápido Colossus sin abanica la brisa primer strike el pique de Cuba tratando de auto relevarse en esta parte debajo del quinto episodio gana cómodo 8 por 1 lanzamiento aquí viene recta rápida por afuera lo querían los fanáticos del lado izquierdo del play no ha sido del lado derecho el pitcher de lado aquí viene el lanzamiento por adentro para el bateador Cosme el pitcher se coloca de lado chequeando la seña aquí viene su lanzamiento con la salda que lleva 3 recibe el rodeo para Caunado Cosme el pitcher aquí viene 2 la mala 4 para la transferencia Caballito y el entrado la número 2 para Venezuela que se acerca ahora el partido 8 carreras por 2 toma Piguá ese es el conjunto de Chavo que va a ser llena hay dos boletos dos imparables hay uno fuera así que dos carreras para el conjunto de Venezuela que ahora se acerca pierde 8 carreras por 2 cuando estamos en la parte baja del quinto episodio el quinto no se malo para Bucada 8 carreras por 2 el conjunto que van a derrotando a Venezuela las bases llenas en el sentido de Cali en el conjunto de los chanos aparentemente se formaron unas arepas ahí en el en el dos lados el paso es bueno para dos al fin y la va a primera que es lo que voy 4 6 3 6 por eso de la primera canja finaliza la parte de abajo del quinto episodio 8 por 2 arriba Cuba Cuba titular continuemos los 8 años como esta carrera de la segunda es el Felipe San Salvador en la segunda alcanza la primera del número del lanza Así que 4, 6, 3, 10 episodios. El mejor amigo del lanzador que es la doble matanza. La defensa del equipo cubano. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Recta, rápida, vanita la brisa. No se salga el conteo. Recordándole que estamos ya en la parte final. Décimo segundo torneo Panamericano de Baseball infantil. Preparado el pitcher. Lanzamiento rompiente. Alto el picheo. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. A punta flora. Como diría nuestro gran amigo Orlandito Méndez. Pelotero o modelo. Cae el primero. Para el equipo de Cuba en esta parte de arriba del sexto episodio. Ganando 8 carreras por 2. Recordadores que serán premiados los 3 equipos. El campeón, el subcampeón y el tercer lugar. Es el tercer lugar en poder ya de Dominicana. Alexander Soto. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Aquí viene su lanzamiento. Goloso el sub. Lleva 2. Amarrado ahí un poquito. Goloso el maquillador. Tiene el agua al cuello. 12 strikes. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Rompiente. Oh, Dios. Una bola 12 strikes. Una bola 12 strikes. El pitcher se prepara. Lanzamiento. Rompiente. Alto. Lanzamiento se empare a la cuenta. Dos bola 12 strikes. Corteo máximo. No cabe uno más. Tres bola 12 strikes. Tres bola 13 aquí. Ella where. El pitcher se coloca de lado. Aquí viene su lanzamiento. Cuatro. Mal atravesa. El baixador que va para primera. El baixador es de turno por. Chuga Y Seider Torres Resetor Aguatel Torres El pitcher de lado Aquí viene su lanzamiento Trae se lo cuenta del primero Torres El pitcher de lado Aquí viene su lanzamiento Gola la pierde, Resetor para el segundo Pero se la guardó Resetor Soto corriendo en la segunda Y no Juan El pitcher se coloca de lado Chequeando la seña Aquí viene su lanzamiento Con esto va a pasar Hacia Andrés Entraba tan rápidamente El jardinero se entra Contra la pared Corredor de primera Corra tercera Y uno para la goma Y está el club de carrera La número 9 El corredor sigue para la tercera Y está llegando el tiro Exacto y tercera Así que otra más Para la cuesta de Cuba El partido ahora 9 Carrera por dos La número 9 Cuba anota su carrera Número 9 Avanza por el error A tercer Así que la mano a los 10 Al tiro de cualquier cosa Para Cuba Seguir ampliando su marca 2 Cuando gana el 9 Carreras por una En la parte alta Del sexto episodio El bateador de turno Por Cuba Jason Pérez Jardinero izquierdo A batear Jason Pérez El pincher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento Conecta A paso de pago Por la derecha Primera sale la punta Para Pérez Pérez será El partido Reiteramos 9 por 2 Arriba Cuba Corredor en tercera Con solamente una Décima Segunda versión Torneo Panamericano De Béisbol Infantil Lanzamiento Rompiente Strike Lleva 2 Atención a los fanáticos Este partido Lo pueden ver Cómodamente Mañana en sus hogares A partir de las 4 De la tarde Por la imagen Impecable De Coral Canal 39 Para todo el país Televisión nacional Gratitud eterna Para el empresario Pepín Corripio El Corrado El Corrado El Corrado es que mañana Si los dos juegos Falta el de Dominicana Que el día de ayer El de Dominicana Venció a los Estados Unidos Y el de Cuba Contra Panamá Así que ya saben Partir de las 4 De la tarde A través de Coral Canal 39 El pitcher se coloca de lado Aquí viene su lanzamiento 305 Goloso Vanica La brisa Se va Por la vía Del ponche Hay dos El bateador De turno Por Cuba Alfredo Tepey Ha debutado Con buen pies Primera vez Que el equipo De Cuba Participa En el torneo Panamericano Y están alegres Estresados Para llevarse El título De campeón Lanzamiento Tratando De chequear Se lo canta Hay que reconocer El gran esfuerzo Del Director General Luis Mercedes Para que Cuba Este presente En este evento Lanzamiento Y Cuba Se lo canta En el segundo Lleva dos Dos Se trae el junteo Para el bateador Bateando De pein El pitcher Se coloca Aquí viene Su lanzamiento A punta Bruna Se va Por la vía Del ponche Para el tercero De entrada Finaliza La parte de arriba Del sexto episodio Cuba Narando El nueve Por dos A Venezuela Titulado Con una carrera En el sexto episodio Viene a batear Venezuela Lo que podría ser Su último chance Mediendo Nueve A lola Por dos Vamos Tomás Y él Ya le va a dar El bateador Por el pago El pitcher Lanzamiento Bola afuera La primera Para Deleón Última oportunidad Para el equipo De Venezuela A ley de 3 A Cuba Para llevarse El título De campeón Cuba Visitando El torneo Panamericano Con primera Opusión Aquí viene El lanzamiento De prensa Villena Tiene la primera 1-3 Se produce El primer Laude Cada A ley de 2 Para Cuba Llevarse El título De campeón Y tal Como anunció El presidente Del cómic Organizador De esta versión Número 12 El señor Luis Mercedes 15 minutos Después del partido Estaremos En la breve Ceremonia De entrega De trofeos A los 3 Equipos Cuba Venezuela República Dominicana El bateador De turno Por Venezuela Inger García De frente El segundo Va a ser limpiamente Primera 4-3 Se produce El segundo Algo de entrada Hay 2 El bateador De turno Por Venezuela Gabriel Mustelier Bueno Viene a bater El MVP Del torneo Mustelier Pudiese ser También El último Outer evento Pero vamos a ver El partido Rueve Carrera por 2 Ganando el equipo De Cuba Ley de 1 Pero Mustelier Va a tratar De ser De reentrada Torneo Para el americano De béisbol Infantil El pitcher Preparado Aquí viene Su lanzamiento En curva La pierde El recetor Bola La primera Para Mustelier El pitcher Se coloca De frente Aquí viene Su lanzamiento Bola De pico En alto Lema Dos Bolas Se le trae El corteo Para Mustelier Los niños En la parte Izquierda En el tocado Con la bandera De Cuba Listo para entrar Al terreno De juego El pitcher Aquí viene Su lanzamiento Por la vaquita Tres balas Tres balas Se le trae El corteo Para Mustelier Mustelier No quiere entregar El ultimo Otro evento Lanzamiento Cuatro balas Gran excelencia Para Mustelier El corteo Bola Tres balas Vuelta Comienes Mora Bufián Mora Guberta Buquerra Mustelier Le pasó La responsabilidad Le dijo No El ultimo Vamos a ver Lo que dice La ciudad al equipo dominicano inmediatamente analiza el partido 10 minutos lanzamiento aquí viene la fiesta es alrededor Muster Dierce fue la segunda así que ya saben 10 minutos después de finalizar el partido vamos a la ceremonia de prevención a los equipos campeones, subcampeones y en tercer lugar el pitcher se coloca de lado aquí viene su lanzamiento caloso en su cubierta abanica la brisa partidazo de pelota para finalizar por todo lo alto esta versión número 12 nos vemos el próximo año en Puerto Plata Dios mediante ya ustedes escucharon ahí que lo dijo el señor Luis Mercedes no, no tenemos visa para Puerto Plata vamos a ver si vimos la visa el pitcher se coloca aquí viene su lanzamiento por la afuera esa visa tiene que venir tú sabes así es el pitcher se coloca de lado buscando la sella aquí viene su lanzamiento pero hay que abastazo de prensa el tercer avance la primera 5-3 se produce el tercer avance fija dice el partido ahí están los niños de Cuba celebrando el título de campeón de manera entista hay que resaltar señores que Cuba ganó la gana de manera distinta el torneo ganaron 5 de la serie regular ganaron su partido para pasar a la primera a los Estados Unidos y ahora derrotan a Venezuela para proclamarse campeones ahí está la celebración de Cuba los niños también de Venezuela en un rato en un reto que debe en el reto y hacerlo baja los intercambios de salud a las felicitaciones ahí con los niños cubanos ese es el deporte señores el deporte en arteza a los pueblos el deporte une porque el deporte es pasión deporte debe llevarse en la sangre y es lo de une político de nuestro país el hombre nuevo que necesita la sociedad dominicana debe ser un hombre integral y la práctica deportiva es una actividad que lo forma porque nos enseña a competir y a combatir a perder y a ganar esa es la esencia misma ahí van los modelos y las modelas con los trofeos los modelos ahí van a todos los modelos con los trofeos al terreno de juego ahí están los niños de Cuba dándole la vuelta al terreno de juego de aquí del estadio de softball número uno del centro olímpico ahí están los niños de Cuba felicidades a Cuba campeones de esta décima segunda versión torneo panamericano de béisbol infantil nosotros en nombre del equipo que elaboramos a lo largo de esta semana completa agradecemos al momento organizador por habernos dado las altas responsabilidades de llevar a cargo la transmisión no solamente los partidos que llevamos a través de las diferentes redes sociales y a través de Coral canal 39 sino la animación aquí en el estadio que se nos rodea está chico cubanos demás chico y yo adelante ok ok El trono general del evento, Luis Mercedes, 10 minutos después de la prevención, hay un almuerzo para todos. ¡Digue! ¡Coge la foto esta! ¡Digue! Un almuerzo para todas las personas. ¡Vamos! ¡Muyas! 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 ¡Huele! 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 Es algo increíble porque Cuba no había ganado una medalla de oro hace mucho tiempo y un orgullo porque fuimos los primeros y bueno, darles las gracias a mis entrenadores por estar preparándonos a todos y también unas felicitaciones para todos mis compañeros. ¿Qué se siente haber compartido también con niños de otros países? Bueno, ya he tenido más experiencia en las pequeñas ligas, en el Panamericano y bueno, ya estaba un poco acostumbrado y estaba dando indicaciones a mis compañeros aparte de que soy el capitán. Para que sepan, tú eres hijo de una figura muy importante del béisbol cubano Alfredo Despay, ¿qué nos puede decir? Bueno, mi papá me llama todos los días, me corría y él no me llama tanto para no ponerme nervioso pero él me corría alguna cosa. ¿Te gustaría ser como él? Sí. ¿Mejor? ¿Mejor? Aznel Tornel, ganador por el equipo de Cuba en cuanto al picheo, ¿qué nos puede decir de este campeonato? No, el campeonato fue muy bueno, el equipo de Venezuela no fue un equipo fácil, fue uno de los mejores, bueno, fue el segundo lugar, le derrotó al equipo dominicano que lleva cinco veces campeones, es uno de los mejores equipos pero nosotros fuimos superior a ellos, pero no se puede decir que ellos hicieron también un mal papel, que ellos también hicieron un buen papel, al igual que nuestro equipo. ¿Cuántas entradas lanzaste y cuáles fueron tus lanzamientos principales? Lancé cuatro entradas, mi lanzamiento principal fundamentalmente me apoyé en la recta y contra algunos bateadores en la curva. ¿Terminaron invictos el torneo? Sí, sí, nuestro equipo primera, hace rato de Cuba no hace eso, la racha de juegos seguidos que hemos tenido, como el que estuvimos ahora en este campeonato. Yuseiden Torres, el receptor más joven que tiene el equipo cubano, ¿qué se siente ser campeón? Muy, muy bien, me siento muy feliz, tanto por mi pueblo, por nuestro equipo que se lo merece, siempre trabajando, sol, tarde, día y noche, siempre hemos trabajado para lograr este duro. Y esa es fundamental, porque fuiste receptor de todos tus compañeros lanzadores. Claro, claro, me apoyé bien, me evalué mentalmente, para ir ahí al campo de juegos y hacer las cosas como se hace. Buena comunicación. Buena, buena, muy buena, muy buena. Y eso, Cuba campeón. Gracias. De frente para acá. De frente para acá. Estos son todos los frutas especiales. Sí, Silvia, ponga a este lado. Luis, ponte ahí también. Luis, ¿sómicrófono? Luis, ¿sómicrófono? Luis, ¿sómicrófono? Marcos, Marcos, ¿sómicrófono de doña Silvia? ¡Multito, bonito! ¿Dónde va Luis? ¿Dónde va? Ok. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al equipo campeón, al equipo de Cuba, a los niños de Cuba. Así que, felicitar a Luis, hermano, a su gran triunfo en este evento. Y también felicitar a Luis, que es el gran trabajador del béisbol, del deporte dominicano. Siempre hemos estado pendientes de su trabajo y de colaborar con él en todo el proceso de actividades que él enfrente y desarrolla por el bien del deporte y por el bien del béisbol de los niños y en pública dominicana. Así que, felicitarlo a todos, a los padres, por haber permanecido aquí prácticamente una semana, disfrutando de este ambiente de los niños, que es muy importante verlo desarrollarse dentro del deporte. Así que, nuestra más sincera, felicitaciones al equipo cubano, a los participantes de la organización de la Universidad de Cuba. Ahora, vamos. Bueno, ahí está el equipo dominicano, la linda foto para la historia, con su medalla de bronce. Ahí está el general Marcos Jiménez. Señores, muchísimas gracias a todos. República Dominicana tuvo una excelente participación. confirmamos un excelente equipo, un equipo que de siete juegos solamente perdimos uno, pero nos llevamos el mejor trofeo, que es el trofeo de la participación, el trofeo de estos niños de República Dominicana, de todo el país, que hicieron todo lo posible por estar en este gran torneo. Gracias a los organizadores, gracias a Luis Mercedes, por darnos la confianza de dirigir este gran equipo y pronto, esperamos seguir con ustedes. Ahí está entregando el trofeo del segundo lugar. Ahí están camarógrafos y fotógrafos. ¿Cómo se llama él? Ahí está. Muy legal más, atención. Rainer Delgado. Tremendo pitcher y jugador de outfielder. Y ojo en rojo también en el día de hoy. Ahí está la foto. Atención, William Almanza. Ahí es, señor Garibaldi Bautista. Y Marcos Jiménez Galo, el general Marcos A. Jiménez, entregando el trofeo de campeón. Y la marca negro lindo, también está por ahí David Salvador. Cuba recibiendo, no hay el aplauso, fuerte el aplauso para Cuba. Cuba que debute en este evento, señores, muchísimas gracias. Atención, Silvia, va a despedir. De frente, de frente. Uno. Un balance de lo que ha sido este torneo en cuanto a la República Dominicana. Bueno, este es un torneo que ha sido, que ha marcado la historia para nosotros, los dirigentes, los niños, una magnífica participación de todos. Y el ejemplo que nosotros dimos el día de hoy y ayer, ha sido grande para la República Dominicana, obteniendo este gran triunfo. Una pregunta, ¿el cambio de dirigente que hubo aquí? ¿Con qué? ¿El cambio de dirigente de última hora? Oh, no, lo que pasa es que Luis González estaba asignado como dirigente, pero estaba cubriendo una... El U15 en Colombia. Llegó ese día y él ya le tocaba coger la rienda. Lamentablemente perdimos, pero fue un gran juego. Ese... decimos que el juego se pierde por cualquier cosa, pero fue un gran juego. Y no pudo venir ayer, que fue que jugamos con Estados Unidos, retornamos la ruta y por eso aquí tenemos ya el tercer lugar. Muchas gracias. Don Luis Mercedes, director general de este torneo Panamericano Infantil de Bajor, concluyó todo de manera exitosa. Bueno, gracias a todos ustedes, a ustedes y a todos, han hecho posible este torneo, específicamente al Presidente de la República y al Presidente Comité Organizador. Me siento muy satisfecho una vez más. Y mucha gente está contenta ayer porque llovió. Por Dios nos dio un permiso para vosotros poder terminar. Porque Dios está en mi humildad y todas las cosas. Estoy muy contento y muy satisfecho de ver este torneo que termine. Mucha gente me dice, porque ellos no están tristes. Yo no puedo estar tristes porque yo soy director en edad y Dominicana no hay años para ser ganado tu oces y ese es parte de Dios. A todos felicidad y me siento muy contento. Precisamente una variante nueva, Cuba campeón. Bueno, Cuba, oye, coincidencia, la primera vez que Cuba viene de aquí. Nadie había producido el torneo, y por este equipo está desde Cuba, nosotros está desde Cuba aquí. Nosotros estábamos aquí, nos costó dos millones de pesos. Estuvimos buscados pasar y todas las cosas. Lo importante, esto salió bien, hace el Presidente Comité Organizador, gracias al Ministerio de Deportes y gracias muy especialmente, al Presidente de la República siempre tiene una ayuda para este torneo. La mesa principal, representando a Cuba, Víctor Corona Miranda. Buenas noches. Yo estoy muy contenta con los dos militares. A pesar de que yo estaba entre ellos y la base llena, no sabía a quién aplaudir, si lo americano o lo dominicano, porque soy ciudadana de los Estados Unidos de Avera. Ahora bien, eso no me ha quedado ni a restringirme de no tener esa ganadería en mi corazón porque ustedes lo hicieron muy bien y se portaron muy bien. Yo los felicito a todos. Además, le doy la gracia a todas las personas que ayudaron a mis hermanos. Yo estoy en este país ahora mismo porque quise apoyarlo, pero en verdad no podía estar, pero es todo. Mi hija me dijo, mami, te va sabiendo el compromiso que tú tienes. Yo le dije, no, yo voy a acompañarme mal, porque somos hijos de la muerte y en un futuro me va a quedar eso en mi corazón. Mi hija es jueza de los Estados Unidos de América. Además de eso, es supervisora de los jueces. Así yo quiero que todos ustedes hagan una carrera porque es muy importante ser alguien. Si hoy en día no tengo lo que tengo fue porque me pagué, porque yo soy abogada de aquí y de los Estados Unidos de América. Ahora mismo, mi hermano no quiso ir a la escuela. Era cuando trabajaba su pelota. Y mi papá le decía, ¿te vas para la pelota? Sí, yo voy a ser dirigente de deportista. Y yo le decía, pero familia, muchacho, vámonos. Y él decía, también se iba, iba a la escuela, obvio. No es analfabeto, pero no es una carrera, obvio. Eso, hoy en día yo sé que él, lo está analizando y pensando. Ese es uno de los motivos que él lo exhorta a todos que hagan una carrera. Porque uno, está bien, el que no puede llegar porque todo el mundo es innecesario, pero o sea, o sea, no lo va a ser. Pero sí, es fuerte. Eso es muy importante en esta vida. Yo, cada día vivo, más orgullosa de mi hija. Porque cuando ella fue a la universidad, yo le dije, yo lo único que no quiero es que tú me traigas un diploma de esta barrera. Y ella se jipó y me dijo, pero prometo, mamá, que no me voy a ir. Ahí recibe Yo-Yo, su trofeo. Ahí está Yo-Yo Tejeda, de República Dominicana, y de Guadalajara, que fue el ministerio, estuviendo de parte de Rubén, de Guillermo Alvarado. Ahí está recibiendo su trofeo, Chinas de México. Se queda ahí el señor Fernando Paulino. Vamos a llamar el... ¡El Chavo Ebrea! ¡El Chavo Ebrea! ¡El Pequeño! ¡El Pequeño! ¡El Chavo Ebrea! ¡El Chavo Ebrea! ¡Agarra el tráfico, agarro! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡La señora Silvia Marcela, de comendos ofensivos y de picheo! Vamos a llamar... ¡Más! Miradlo aquí todo por favor, eso es, una más, gracias. Segunda base del Tomas Estrella. Tercera base del equipo Tomas Estrella de Venezuela, Engel García. De los Estados Unidos, jardinero izquierdo Tomas Estrella, Margo. Jardinero central de Tomas Estrella, de República Dominicana, Jojo Tejera. Jardinero central de Tomas Estrella. Tercera base del Tomas Estrella. Ramírez de Tomas Estrella, la dama. Por favor, pasan al frente una foto con... Sergio Guía que los lleve tal y como te llevan a la República Dominicana. República Dominicana es un país encantador que lo tiene todo. Ahí está la foto con los jugadores más destacados y el Tomas Estrella. Luis tiene otra palabrita, vamos a ver si el micrófono llega hasta allá. 3, yo digo en vivo, entonces dicen a todo color, 1, 2, 3, ¿qué lo has visto? 1, 2, 3, ¡vivo! ¡A todo! ¡En vivo! ¡A todo!